¿Sabías que todos los universitarios debemos de llevar a cabo la actualización para la información fiscal? Aquí te presentamos un manual. Punto número 1. Acceder a la página principal para llevar a cabo el proceso. Punto número 2. Encontrarás la forma de entrar a la aplicación desde el menú Mi Cuenta y nos vamos después a Información Laboral. Paso número 3. Desde el menú Información Laboral, dar clic en botón Actualizar mi Información. Punto número 4. Ventana para actualizar información y subir constancia de situación fiscal. Paso número 5. Al dar clic en el botón de Constancia de situación fiscal, se abre de manera inmediata una ventana. Punto número 1. Pondremos Examinar. Ahí buscaremos el documento PDF. Punto número 2. Haremos clic en el botón Subir Documento y al dar clic se muestra el PDF en pantalla. Punto número 3. Damos clic en el botón Continuar, se guarda el documento de manera inmediata y seguimos con la actualización de la información. Punto número 6. Después de actualizar la información, aparece un mensaje que nos indica que la información ha sido actualizada. ¡Somos arte, ciencia y desarrollo cultural!